¡Aplausos! 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 Es sólo aquí lo que yo pienso sólo es la verdad y si es que algo para siempre ahora ya te recuerdo el bienvenido a mi buen de querer algo en lo que no puedes querer ¡eh, eh! Dona pequeña no quiero ser otro Dona pequeña Que se atreva a hacer lo que no debo Que le sende el mundo a mí me va Oh, pequeño, no quiero ser otro más pequeño Que se atreva a hacer lo que no debo Y me venga a en esta voluntad eh 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 pequeño yo quiero ser otro más pequeño que se aprenda a ser lo último del amor despegamos la vida y paz eh 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 oh oh bueno amigos, ha llegado muy A mi derecha tenemos los coros, tenemos el talento de esta mano maravillosa en la guitarra y parte de la dirección musical, Fran de Rivera. Un caloroso aplauso por favor. A mi espalda, no por eso no es importante, tenemos a... Albertito. Alberto, yo diría más Alberto, percuteando la cuerda del bajo y haciendo los coros, fuerte aplauso. Y ahora vamos a Iñaki García con los teclados y la dirección musical, Maestro Iñaki. Y nuestra nueva decisión, a la trompeta, el chico misterioso del gorro, haciendo coros, en fin, ¿qué puedo decir? ¡Juanas Rivas! Y a espina dorsal de esta banda, la que nos mantiene por el buen tempo, fuerte aplauso para Yuri Novena. ¡Gracias! 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 Gracias.